So, venimos a la leche caliente No, se nos paga la leche con alcohol Vamos a ir a tomar Listo Hola Hola, chiquita No, 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 no Hoy, de pueblo en pueblo De pueblo en pueblo repleto de ilusiones Gracias le doy a este supremo que me permitió llegar Hoy, espera, encuentren Espera, encuentren en mis humildes canciones La diversión y la alegría que salieron a buscar Vamos a ver cómo se oye esa banda Vamos a ver cómo andamos de voz Si vos, de pueblo en pueblo De pueblo en pueblo Y aquí estoy Hoy, de pueblo en pueblo De pueblo en pueblo Desde Yuriria, Guanajuato Vamos a ver A ver si puedo un buen paisano con placer Voy, pa' California De pueblo en pueblo Con alma y aventurero Vamos a ver A ver si puedo un buen aplauso Merecer Vamos a ver Cómo suena esta banda Vamos a ver Cómo andamos de voz Si vos De pueblo en pueblo De pueblo en pueblo Y aquí estoy ¿Dónde? Mira Piensa que mi pierna es una chichi ¿Qué? ¿Qué? Oh ya, 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 ya. Es como, como, ¿conocés de los córgicos? ¿Sólo? 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 No, liso, la hizo liso. ¿Sólo? No, 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 no.